Aquaristas Unidos ¡Suscríbete! ¡Jejejele! ¿Cómo están señoras y señores, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, primos y primas, similares y colectos de la RM? Muy buenos días, tardes, noches, como quiera que estén, donde quiera que estén Los saludamos desde un lugar muy lejano, muy cercano a la calle Álvaro Bremón Con ustedes, su querido primo, amigo y hermano, el Rey Poseidón Si señor, como no ¿Qué tal primos y primas? Pues hoy, tenemos una triste, muy muy triste noticia Muy muy triste noticia, me estoy aguantando, perdónenme Pero eso de perder mascotas, sí sí duele, a mí me duele mucho El día de hoy, se nos fue ¿Por qué? No lo sabemos Créanme que nosotros, mi esposa, principalmente yo, pero principalmente ella Se esfuerza mucho porque nuestras mascotas estén en excelentes condiciones El día de hoy, hace, digamos, casi un año, año, diez meses, año, un mes Estuvimos de visita en el mercado de la raza Y por allá nos encontramos un local, donde compramos una mantis religiosa, este, limbata, sí, muy bonita, tamaño L1 Chiquitilla, estaba chiquitilla Se vino para acá con nosotros, aquí la tuvimos un año, con un mes, aproximadamente fue lo que nos dio Y el día de hoy, decidió partir, sí, íbamos muy felices, íbamos contentos Para, ahora sí que a dar la vuelta por allá, habrá oído gringo Antes de salir a nuestras obligaciones Pero, algo me dijo, que revisara mis mascotas Lo primero que encontré fue a, a mi limbata, sí, yo le llamaba Maya Ya, piadita, estaba, estaba todavía en agonía Ya no pude grabar esos momentos, entré en shock, este, no supe qué hacer Ya, ya se movió un poquito, y este, minutitos después Pues se nos fue, dice mi esposa, te estaba esperando Pues a lo mejor sí A lo mejor sí, verdad, pero este, ahorita se lo mostramos Perdón, primos y primas De Dios que sí duele Vamos para allá Bueno, miren Aquí está su, le llamamos terrario, verdad Ahí está, ahí está, toda esta su ramita Así la encontramos hoy en la mañana Se movía, se movía, la saqué Eh, por el shock que recibí, pues Pues, ya no pude hacer video No, pues no dan ganas, verdad Tu manita Aquí está, miren La verdad La verdad No, no entiendo No sé lo que pasó Estaba bien cuidada Muy bien alimentada con mosquitas todavía de la fruta Algunos grillitos que tenemos por ahí Algunos grillitos que tenemos por ahí Que nacieron Se los llevamos a dada Los aceptó muy bien Cada que nos acercábamos a ella Pues se acercaba también a nosotros, pues, verdad Porque, pues, le echábamos agua Con su Atomisador Hacíamos esto, miren Cojábamos su Su hidrito Ajá Tenía su matita No se la paraba con la Estaba bien Estaba bien mi querida Maya, pero Sabrá Dios que fue lo que pasó Te vamos a extrañar, primo, porque A mí en lo personal Perdón Perdón si se me quiebra la voz, pero A mí me duelen mis mascotas Porque Son seres vivos Y son seres que nos Regalan cariño y quieran Estas mantis, estos insectos Cuando uno se para frente de ellos Si Son cariñosos Para mí, yo lo veo así Yo lo veo así Son muy cariñosos Si Hacen esto con sus raptoras Si, mueven su cabecita Por eso yo creo que les llaman mantis religiosas Porque Ponen las raptoras en forma como si estuvieran ellas orando Si O sea, me mando que orar por ellas Todo el respeto para todos ustedes No quiero faltar el respeto a nadie Pero Pues que en paz descanse Un manito Ya se nos fue Si algún día tengo oportunidad de adquirir otra Pues la voy a adquirir porque Me gustan estos animalitos Me gustan mucho estos animalitos Entonces O sea, ya se nos fue O sea, ya se nos fue Es la segunda mantis La otra Pues ya estaba grande Mi primo Juan Valdez Nos había dicho ya Están días Y dicho y hecho Si Esta Nos dijeron Ya está en este mundo Ya pasó otro plano Ya pasó otro plano Si es que va, ¿verdad? Según las creencias de cada niño Yo creo que donde ella está en este momento Ya es la raíz Que en paz descanse Que en paz descanse nuestra querida Maya Bueno Y un consejo O sugerencia Como lo quieran tomar A todos aquellos Que tengan a sus mascotas Perros Gatos Reptiles Insectos Peces Lo que sea Cuídenlos mucho, primos En serio, cuídenlos mucho Protéjanlos Mímenlos Aménlos Si Desgraciadamente Se cariñan Les va a doler el madrazo Como ahorita Me está destrozando a mí Si Pero bueno, la vida sigue Cuídenlos mucho Disfrútenlos mucho Y este Lleganlos felices Bueno Pues ahí les dejo Algunos recuerditos Que tenemos De cuando Llegó aquí A nuestro hogar Bueno Pues miren Como ya no tenemos a Tincos ¿Verdad? A nuestra anterior mantis Pues aquí Tenemos otra Le voy a pedir a mi esposa Que haga un acercamiento A ver si toma A la nueva mantis Ahí está Una limbatita igual ¿Si? Una limbatita Mantis que adquirimos Al parecer Creo que es nifa de L1 Algo así nos dijeron ¿Si? Pero la chulada crece de volada Y es bien comelón Eso es lo que me gustó ¿Si? Nos estamos encariñando Se llama Maya Es el nombre de esta mantis Se llama Maya Bueno Vamos a tratar de pasar A nuestra mantis A su nuevo terrario Ahí va Ahí está Ya cayó Ya cayó ¿Verdad? Ahí está No No Yo le quiero dar a los cíclidos ¿Tú le quieres dar a los cíclidos? Sí No 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 estar. Y desde un lugar muy lejano, muy cercano del alcaldía Alba Obregón, estuvo con ustedes su querido primo amigo y hermano, el Rey Poseidón. Dios me los bendiga a todos.